Cada día siempre estoy pensando en ti Me conviertes en el hombre casi perfecto Yo te busco y sueño en ti a cada momento Y tú ni siquiera te fijas en mí Hace tiempo que vengo buscando tu amor No he logrado conquistarte con mis apretos Como un tonto sueño en un mundo perfecto En donde tan solo habitamos tú y yo Tu belleza ya me ha convertido en tu fiel soñador Y te juro que por ti yo soy Amante y esclavo de diez pensamientos Un loco que sueña con verse tu dueño Que por tu cariño iría hasta el cielo A bajarte una estrella y decirte te quiero El único tonto que llora en silencio Por querer ganarse tu amor y tus besos Que por más que intenta ganarse un te quiero Tan solo ha logrado probar tus desprecios El único tonto en tu vida soy yo Amante y esclavo de diez pensamientos Un loco que sueña con verse tu dueño Que por tu cariño iría hasta el cielo A bajarte una estrella y decirte te quiero El único tonto que llora en silencio Por querer ganarse tu amor y tus besos Que por más que intenta ganarse un te quiero Tan solo ha logrado probar tus desprecios El único tonto en tu vida soy yo ¡Gracias!